Desplacido Desplacido Sabes que ya llevo un rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamandome Muestra guards camino que yo voy Tu eres cream man y tu son quien me dan Me voy acercando y voy armando el plan Solo con el salón de acelerar el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún asunto Despacito Sube, sube Si te pido no es apenas hablar Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Quiero despegar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Todos los momentos altos son los de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides también Si te pido un beso No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está abusando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Si es que sabe Ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza 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 ¡Gracias!